Dungeons and Dragons es el juego de rol más popular que hay en el mundo. Este legendario refugio de desadaptados no podía quedarse sin nuestro grupo favorito. Estúpido nerd. Diego, Boris y yo, Juan Dapo, nos juntamos con Sara Trejos e invitamos a Juan Pablo González a que fuera nuestro guía en este épico mundo de fantasía en el que las acciones de cada personaje definirán si su futuro será heroico o si morirán ridículamente. De ellos depende. Bienvenidos a Estúpido Rol, las crónicas de Tuluá. En nuestra aventura anterior... Listo, en el capítulo anterior, la búsqueda de nuestros héroes por las ruinas de Néteril los llevaron a explorar un complejo subterráneo, unas minas que ya habían visitado antes y allí activaron sus múltiples mecanismos. Eventualmente encontraron un portal similar a otros que ya conocían y el portal los llevó a la punta de una torre inclinada en medio de una ciudad en ruinas que está encallada básicamente entre dos picos en medio del desierto. Investigando esta ciudad encontraron un templo de Mistril, se acercaron al altar y eventualmente empezaron a profanar un poco el templo, arrancaron un par de losetas del piso y vieron que debajo del templo había una especie de crecimiento. Cuando lo intentaron quemar, el templo empezó a temblar, algunas de las columnas se fracturaron y el techo se vino abajo y al parecer este moho o crecimiento extraño bajo el piso empezó a moverse y acercarse hacia ustedes. Y ahí es donde empezamos el día de hoy, con el techo cayendo les encima. Es una salvación de estrés. Ay, ya empezó esto. Sí, que final tan... que inicio tan horrible. Igual los estaba extrañando. ¿Cómo van? Y más aquí muriéndome. 13. 22. 16. Ah, bueno, ¿no? No, todos esquivan estos trozos de domo y se hacen tan solo tres daños. Igual algunos fragmentos los golpean en los huesos de los brazos, en la espalda. Les dejan sus buenos morados. Y ustedes ven, en efecto, este moho como que se empieza ya a mover y empieza como a romper pedazos del piso y empieza a surgir entre toda esta derrumbe mientras todo tiembla como si fuera a desbaratarse. Todo está listo. Yo quiero seguir corriendo hacia afuera del techo. Sí, más o menos hasta dónde se ve este movimiento. ¿Es solo el templo o se ve que afuera también? Sí, ese es el templo. No es como que la ciudad entera se esté moviendo detrás de ustedes. Pero pareciera un área similar a este piso del templo en el que están. Lo que se está como rompiendo. Todas las losas y las paredes están como temblando. Pero más allá, digamos, ustedes alcanzan a ver la plaza y todo eso. Sí, rápidamente. Y no parece, pues, que esté pasando nada allá. ¿Cómo está Mive? Mive está llorando. Empieza a llorar. Se está asustando. Arácnidamente se asustó, sí. Yo intento salir también corriendo. Así más o menos le va a sonar. Yo por proteger a Mive intento salir del templo lo más rápido que pueda. Sí, creo que todos, todos corremos. Yo intento salvarme a mí y a mis amigos, no a Mive. Yo voy ahora el sábado a Mive. O sea, si me salvan a mí, salvan a Mive. Sé que es directamente, pero no es mi intención primaria. Porque yo amo la vida de este plano. No de las porquerías inframundianas como ese bicho. No saben si es porque esta entidad mobosa también desprecia a Mive. Si es el mero azar. Pero un tentáculo sale hacia el zorro. Un tentáculo hecho precisamente como este mob. Y va goteando así como un mob negro. Pero lo esquiva. Le pasa de largo. Pone a Mive y... Tengo un sentido maternal para protegerlo y por eso pude esquivarlo. Si no, no, pues corremos a lo que dé. Como para no morir. Tentaculeados ahí. Sí, ustedes empiezan a correr. No, perdí. El piso literalmente se rompe debajo de ustedes con los pasos que dan. Y sienten como baboso debajo. Es como si estuvieran parados dentro de este moho casi por completo. Y sale como otro tentáculo ahí tratando de agarrar a Alex. ¡No! ¡Ale! Lo siento mucho. Alex, siempre lo atrapan. O sea, vaya y seduzca al monstruo. Todo el mundo me tiene ganas, no es mi culpa. Trece años. El tentáculo lo golpea en todo el torso y ustedes oyen como un crujir fuertísimo en el torso de Alex. Me pegaron tan duro que ya tengo los mismos puntos de vida que el zorro. Yo no entiendo cómo es que no se ha muerto con ese golpe. Dado que nunca nos contó para qué le sirve ese color de perla. Sí, ese golpe le saqué el aire y se cree que tiene un par de costillas rotas al menos. Le digo, durísimo. ¡Alex, no! ¿He visto en algún lugar algo parecido a la criatura? ¿He leído en algún lugar hacer algo a criaturas como esta? Realmente, no. Sin embargo, lanzé un chico de inteligencia. ¡Bú! 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 ¡Diez! Bueno, ¿se acuerdan de lo que les contó el líder de los Bedin? Un poco como que había habido algún tipo de ritual o algo así para intentar vencer a un enemigo que estaba amenazando al imperio de Netheril. Pues usted nunca ha visto esta cosa. Pero tiene cara de enemigo. Tiene cara de enemigo, sí. Pues lo único que se le ocurre que puede hacer. ¡Qué cara de enemigo! La cosa maligna. Tiene cara de Mive. Así de enemigo se ve. Mive nos va a salvar. Mive nos va a salvar. Mive es el enemigo. Parece que es como si todo debajo del templo hubiera un solo ser baboso o parece que fueran varios. Parece una sola cosa grandotota que se está como agitando y atacando lo que hay alrededor. Es muy, muy grande. ¿Yo qué tan cerca estaba Alex cuando le pegaron? Estás un poco adelante, Miguel, porque tú te mueves más rápido, menos unos 3, 4 metros. Pues trato de devolverme a jalarla y a llevármela. Jalarle. Jalarle. Llevármela. Llevármela. Como ayudarla a correr. Sí, tú te devolves y la ayudas y la vas ahí. Le vas jalando. Llevármela, Alex, vámonos. Yo sigo corriendo con Mive porque me preocupa mucho el bienestar de este bebé que todos tenemos que cuidar. Y la vida de los infantes es mucho más importante. Son el futuro. Ni usted se la cree. Ustedes salen hacia estas grandes escalinatas. Alex un poco más golpeado y ya creen como que uff, nos salvamos. Ahí no hay mucha actividad. Y justo cuando van a empezar a descender, se rajan así en zig-zag. Y sale más de esta cosa verde. Y se les lanza encima. Lancen iniciativa. Cosa tan horrible. 12. 12 también. 12. ¿12 de todos? Sí. Qué horrible. Una vez más, el zorro se ve amenazado por estos tentáculos mozos. ¿Cuánto es su hermano, Clash? 13. 13. O sea, 12 vasos, ¿no? El anillo, sí. 8 años. Vamos a sentarlo. Lo impacta. Y si pensamos en ponernos... Y ya, fin del episodio. Con una armadura mágica y esas cosas. No tengo. Tú tienes Maze Armor, ¿no? No. Yo la cambié. ¡No! Eso no hacen los magos. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Quién permitió esto? Usted ve que algunas pequeñas, usted diría, trozos del moho como que se desprenden y se le meten por el brazo así un poco intentando perfurar su piel como si fueran lombrices o algo así. ¿Alguna salvación de constitución? Están tratando de violentar su cuerpecito. Están logrando violentar su cuerpecito. Lograron violentar mi cuerpecito. ¿Cuánto lo sacó? Su cuerpecito. Los poros del zorro se abrieron para recibir esa cosa. Sí, usted como que se rasguña ahí como tratando de sacarse de eso, pero pues eventualmente como que se meten ahí en la piel. Se rasguña y le entra por las uñas. ¿A mí también? No, a mí está bien. El zorro está un poquito más lejos que nosotros y le acaban de meter esas babas allá adentro. Sí, pero estamos en la parte de arriba, digamos, de una columna, de una colina. La punta de esta colina era un templo al cual llegaron subiendo unas escalinatas anchísimas, a punto de empezar a descender por esas escalinatas salió otro de estos tentáculos horrendos y ahí estaba el zorro. ¿Ustedes dan un poco más atrás? Yo quiero probar mis nuevos poderes, entonces voy a utilizar un Witch Bolt. ¿Estás usando Witch Bolt? Sí, Witch Bolt. ¿En qué consiste? Fuck, yo te quedé 18. Consistía en algo que le pegaba y le hacía daño. ¿Cuánto sacó? Eso es 9. ¡Ey! ¡Ey, 18! 18 natural. Hace sus movimientos arcanos y en sus manos sale proyectada esta línea eléctrica, ¿verdad? Sí, eléctrica. Rayos que se conectan con la criatura. Y un dado de 12 daño. Sí. Cuatro. Cuatro es un buen inicio. Yo no le he hecho ningún daño, tú le has hecho cuatro. Igual es que lo chévere de Witch Bolt es que ya está pegando. Queda ahí agarrado. Está pegando. Ah, y se va cargando. Si no hago nada más, va a seguir pegando. Su acción puede ser seguir haciéndole ese daño una y otra. La seguir lanzando el daño. Estaría súper chévere igual que tú eras, Mesh Harmore. Sí. También estaría chévere que tuviéramos alguien que curara, pero... Es correcto. Entonces, quiero pegarle a lo más cerca que tengo. Quiero... A lo más cerca que tienes. A ver si ves. No, 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 al enemigo más cercano. O sea, la baba más cercana que nos esté atacando. Sí, pues ahí hay como más columnas tentaculadas de moho. 19. Sí, tú te lanzas y por allá tu hacha se mete dentro de esas... 11 daños. Despuntas esa tentáculo moho y por ahí que hay moviéndose en el... Como casi que se empieza a descomponer frente a sus ojos, como volver más amarillento y seco y... ¿Puedo entrar en Rage? ¿O ya pasó mi oportunidad? Sí, puedes entrar en Rage, es una acción buena. Que estoy muy bravado. ¡Guaj! ¡Guaj, guaj, guaj, guaj! Bien. Como consejo general, entra en Rage antes. Sí, es que caí en Rage. O sea, por eso luego dije, ¡ay, además! ¡Ay, ups! Ay, verdad que es que soy un bárbaro. A veces me acuerdo. Yo le recuerdo que usted es un bardo, ¿no? Alex se va a acercar al Zorro, lo va a mirar con lástima. Está con la barrera. Y va a hacerle Cure Wounds. Curese 8 puntos. Y después de hacer eso, me volteo a Guaraní y le digo, ¡sálvanos, Guaraní! Eres nuestra única esperanza. ¡Lo sé! La inspiro para que... ¡Lo sé! Para que nos salve a todos. Genial. Gracias, Diego, por tu inspiración. Algunas de las rupturas, el hechizo del Zorro se empiezan a cerrar ligeramente. Como si esta cosa... Se regenerara. Se regenerara. ¿Podemos subir de nivel? Recibe. La próxima sesión. Sí sobrevive. Sí sobrevive. Bueno, creo que tenemos que esforzarnos para hacerle la mayor cantidad de daño posible. Listo. Pero... A ver, amigos. O nuestro amiguemos. Cuatro años más, otro tentáculo como que... ¡Pum! Un totazo en una pierna. Y también siente como este picor. Como si le dejaran algo ahí. ¿Constitución? Sí, señor. Diecisiete. No se va a morir como el Zorro. ¿Por qué quiere matar al Zorro? Le recuerdo que tiene un hijo que se llama el Zorro 2. ¡Qué miedo! Es lo que podría el Zorro. Ustedes lo saben. Entonces ahí como batallando con tentáculos mozos y debajo de ti se abre un hueco al principio. ¿Qué piensas? Pero tiene dientes. ¡No, dientes no! Pero falla. ¡Oh! Pero ahora ya le vi los dientes. Sí. Le escupo fuego. Bien. A los dientes. Listo. A ver si el fuego le hace dañito. ¡Siete! Tú ves que parece bastante efectiva esa llamarada. Empieza a oler mucho, mucho, mucho a quemado. Y una buena parte de... De esa... Ser... Pues como que se seca así también. Y queda ahí medio inmóvil. Los otros dos. Es un ataque eléctrico. Que sigo haciendo. Lanzarle fuego que el otro lo regenera. Cuatro. Eléctrico. Otra vez. Otra vez. No, usted le está haciendo daño. Lo que pasa es que se dan cuenta que los lugares en los que ha sido dañado empiezan lentamente a reformarse. Y Alex. Bueno, yo necesito hacer un experimento. Entonces... Voy a seducirlo. Obviamente. Primero como bonus action voy a decirle al zorro que a pesar de que Mive y yo no seamos tan amigos, me parece que él es un excelente padre. Y lo voy a inspirar. Y... Eso no fue tan convincente, pero bueno. No, pero espero que esté tan distraído que me crea. Y quiero intentar hacer vicious mockery. A ver si el man así lo afecta. Cuatro con un dado de cuatro. Sí, no como con un dado de doce. Ajá, ajá. Es importante para mí que sepa eso. Ajá, ajá. ¿A quién habla? ¿Al zorro o Juan Dapo? A los dos. Sí, pues ese ente se retuerce. ¿Y qué es lo que no tiene reacción? No, tiene desventaja en su próximo ataque. Ah, bien. Y sí, eso. Confundido por las energías psíquicas de Alex, empieza otra vez como a azotar por todas partes y tanto un tentáculo como una boca se van sobre Guaraní. ¡No! Un tentáculo va con desventaja. 17 no puede. Pero igual es 21. Con desventaja. Qué basto. Nueve daños. Ah, no, frescos. O sea, solo te hace cuatro. Y... Fresca estoy. El mordisquito. El poncho me salvó. Ah, pero haz una salvación de constitución, por favor. ¿Por el veneno? O lo que sea que hace. Por lo que sea que está pasando ahí. 16. Sí, tú ves también como que ciertos filamentos de pronto de esta que tú ya se tratan de meter en tu piel, pero como que los rechaza y caen al piso. Yo me sacudo. Los quita así. O qué sé. Pero no. No te pasa nada más. Y la boquita que está abajo de ti te muerde el tobillo. Pero ¿por qué me paré ahí? O sea, empecemos. ¿Y me hace otro daño más dañitos? Sí, un poquito más de dañitos. ¿Seis dañitos más? O sea, tres por la reducción que... Ataco con recles ataque. Listo. Para zafarme de los colmillillos que me están atrapando con sus labios asquerosos de babas. Menos mal. Veinticinco. Sí, claro. Tú le abres como una raja grandotota a esa boca, le haces el la joker ahí. No sangra, solo se divide en dos esa... ¿Qué hicieron los dos? Perdón. Yo sigo con Witch Bolt. ¡No me jodas! ¿Otro cuatro? Ah, no me entras este, es el daño este. ¿Otro cuatro? Otro cuatro. Creo. Bien. Está lanzando siempre a dos diferentes y siempre saca cuatro. No es sino consistente, entonces... Usted ya decía que no lanza y es el cuatro, pero ahí le sale un tres. Me va a salir dos de la próxima lanza. Bueno, ya viendo que el Vicious Mockery funcionó, entonces ahora viene la parte gruesa del experimento. Entonces voy a estrenar este hechizo, a ver cómo va. Voy a hacer Phantasma del Force. Listo, ¿qué pasa con Phantasma del Force? Entonces yo creo una ilusión que existe para una criatura. Listo. Entonces la criatura racionaliza esa ilusión y si la ilusión que yo creo es una ilusión que podría llegar a hacerle daño a la criatura y la criatura está en el área, recibe un dado de seis de daño cada turno que siga en el área de la ilusión. ¡Wow! Listo. Describa su ilusión. Subió de nivel. La ilusión es, voy a hacer como si estuviera haciendo un hechizo de fuego y voy a crear un mini pozo de lava sobre alguno de los huecos en donde se está abriendo la criatura para que la criatura crea que hay lava sobre él y que lo está quemando constantemente. Sí, esa vaina empieza a chillar, no saben si es de dolor o terror ahí. El daño es psíquico, pero la criatura cree que el daño es de lo que sería. Sí, hágale. Diego viene pensando en esto. Seis. ¡Joder! Con un dado de seis, o sea. Con un dado de seis. Y te quedan cuatro con un dado de cuatro. Mientras que el zorro, cuatro con un dado de doce. Pero vean, tres lanzadas hechos los doce daños. Dos centáculos se lanzan contra Alex, el mago de fuego. Sí. Ilusorio. Y fallan increíblemente. ¡Oh! Está súper confundido. Me parece que la criatura está tan asustada de lo que sea que está haciendo. Desde que, pum, pum, dos de estos brazos repugnantes golpean en frente suyo, pero no le hacen nada. Yo le sigo pegando a la baba que tenga más cerca que parecer. Es esa boquilla que está ahí. ¡17! ¡Pega! Claro, es tan grande que es muy, muy difícil fallar. No, es porque yo soy muy buena. También, es porque eres una dura. No tiene nada que ver con que es muy grande ese bicho. ¡14! Si tú cortas otro pedazo que se reseca inmediatamente. Y a pesar, digamos, de su... De este efecto como de regeneración que parece tener. Hay menos matorral mutante que antes. Hay menos entidad. Se está, de todas maneras, desintegrando más rápido lo que se puede curar. Por favor, más de cuatro. Pide la palabra. Por favor, más de cuatro. ¡6! Los rayos siguen recorriendo a esta vaina y se le siguen cayendo pedazos y desintegrando. Recordemos que es la parte más pura del fuego según Avatar. El rayo. Buen intento. Ustedes miran un poco... Ustedes, digamos, como que ya se ponen a detallar un poco más de los alrededores. Y más allá del zorro también hay más criatura. O sea, como que ahí todavía hay cosas saliendo de la grieta. Lo que pasa es que lo que está saliendo ahí no está cerca de ustedes. Entonces, no les está haciendo nada. En ese momento... Si es un poco más larga que... Correr no es la opción. Que simplemente hay. Permiso. Sí. Entonces, teniendo en cuenta eso, no saco mi ballesta, sino saco el rapier. Y voy a darle una pequeña punzada al bichito. O pues a intentarlo. ¿24? Sí, sí, sí. Hace el daño. Y puedo hacer el daño también de la... Sí. De la lava. Ese también. ¿Quién centra en las dos cosas? Uy. Para el Lolas va el monstruo. El monstruo. Se va de mi estudio, por favor. Así se llama el episodio. El monstruo ataca. El monstruo. Ganó, ganó, ganó. Te trata de golpear otro tentáculo y... ¡Pum! Tú alcanzas a esquivar. Saltas y quitas la pierna que te iba a golpear. No voy a celebrar que esté fallando porque cada vez que celebramos salió un crítico. Sí, es verdad. Usted sí se gana un brillante y doloroso mordisco de una boca que súbitamente apareció a usted y le agarró uno de los gemelos. Ok. Ocho años. ¡Hijo de puta! ¿Para qué locuro? ¡Pero, pero, pero! Para que pueda volver a recibir ocho daños. Porque le hizo... Hell in review. Se había recuperado así a tan solo unos segundos bastante del daño que le habían hecho pero está en un estallido de fuego. Ya lo deja en muy, muy mal estado. Y se ve así como... Digamos, se ve menos cantidad de moho baboso que antes. Se ve muchos pedazos resecos por ahí tirados. Y se está moviendo de una manera más errática. Algunos de los tentáculos están golpeando... Golpeando como a la propia criatura. Y ustedes creen que está tratando de apagar ese fuego imaginario. Bueno, ustedes no. Alex cree que está tratando de apagar ese fuego imaginario. Y pa, 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 pa. Qué buen ataque. Guarani. Pues otra vez. Veinticinco. Bien, pega. Ja. Y... Diecisiete. Ja. ¡Te mueres, babosa! ¡Te mueres, babosa! ¡Pinche pendeja, güey! ¡Te mueres, babitas! Si tú saltas ahí contra ese tentáculo que te va a ver ahorita, lo cortas casi que por la mitad y sale un montón de esa babasa negra por todos lados. Pero yo no me salpico. Bueno, tú no te salpico. Pues amigos, sí. ¡Qué asco! Pero ya esta criatura empieza es como a chillar y agitarse más fuertemente. Y luego, quieto. ¡Lo maté! ¡Uh! ¡Uf! Ese... Ese... Gran... Enemigo que no pudieron destruir. No sé. Los de esta ciudad lo matamos nosotros. Está tarde. Pues es que míranos. Gracias a mi bebé y al espíritu de... Wiesel el papache, que nos está protegiendo. Donde quiera que esté. Ah, yo pensé que ha sido gracias a Guaraní. Gracias, Wiesel. Te recuperarás y volverás. ¡Oh! Que era fuerte la compañía. Yo me reviso el brazo. O sea, quiero ver si puedo hacer algo con mi conocimiento. Entonces se mira el brazo y tiene las venas como un poquito brotadas. Como... Me inyecto heroína. Aprovechando. No, están un poco saliditas. Se ven así como debajo de la piel. Como estirándola bastante. Yo me acerco, miro eso y digo... Así empezó Wiesel. ¡Qué asco! ¡Ay, no! ¿Puedo saber? ¿Hay alguna forma que... O sea, si yo sí me siento mal sobre eso. O sea, si siento que me va a recuperar. O si siento que es urgente lo que me está pasando. O sea, ¿me está pidiendo que le explique a usted sus propias emociones? ¿No ves un poco? Un poco... ¿Está pidiendo cita con el psicólogo? Ya, no. Pues yo no hago eso porque no estoy licenciado. Físicamente no se siente mal. No le duele. Lo único que ve es que sus venas están un poco brotadas. Cerca al área de contacto. Yo quiero revisarle el brazo. Una vez vi algo similar. Y quiero ver si de pronto puedo ver cómo podemos curarlo con agua. Con lanza. Si quieres Nature, a ver. Yo quiero intimidar al moho. Uno. Yo miro ese brazo y digo... ¡Ay, no hay nada! No, tú va el moho. Ese ha sido su brazo siempre. ¿Por qué se limpia? ¿Por qué no haces que mi bebé te chupe eso? ¿Puedo intentar intimidar al moho? Yo ya que era inteligente. Y que lo extraiga. Puede intentarlo siempre. Voy a gritarle al moho a ver. Sí, ustedes ven que el zorro se pone súper serio y como... ¡Maldito moho! ¡Sal de aquí! ¿Y el moho? No se sale. No es inteligente el moho. Pues... Pues el moho que me atacó era inteligente. No la baba, no la baba que soltó por lo menos. Yo no tengo proficiencia en medicina, pero ¿puedo intentarlo? Se hace que un rato analizando, le mira las pilas, le toca ahí... A ver, cómo está el pulso, la vaina. En verdad, no parece estar ocurriendo nada más con un zorro, salvo que tiene un poquito levantar las venas del brazo. ¡Está bien! Como si una aspirina viense para la casa. Estamos cerca al sol, ¿no? Sí, o sea, si dan dos o tres pasos, pues dejan de estar en la sombra y el sol les pega ahí. Pues ven... Bueno, voy a poner mi brazo... Al sol. Y voy a poner mi otro brazo... Mi brazo extendido, luego mi brazo en posición de lanzar un hechizo sobre mi otro brazo, pero que no le voy a dar y voy a lanzar Firebolt. ¿Qué? O sea, ¿va a no darle a su brazo con un Firebolt? Exacto, pero va a pasar muy cerca. No, pero ¿por qué no le pones al sol y ya? ¿Por qué se vio el zorro? Va a lanzar. ¿Tiene sentido? Vamos a parar sin darle a mis compañeros y voy a apuntar a cualquier lado. Eso, haga ahí un ataque muy, muy, muy fácil, solo no falle dramáticamente para no darse en el brazo. Se va a pegar en la cara. ¡Ay, 18 más! No, si usted llega ahí, pura depilación láser ahí. Usted siente como miedo, como ganas de quitarse de ahí, pero no más. Ok, pero ¿qué pasa con el moho? Nada. Pues, o sea, es que usted no tiene nada ahí. Tienes como unas venitas ahí un poquito brotadas. Ok. Ok, pues sigamos. ¿Qué estábamos buscando aquí? Teníamos que ir a ese sitio. Porque estamos buscando... Un arma para matar a un dragón. Exacto. Sí, pero digo, ¿qué estamos buscando en el templo? Pues yo me meto al templo, igual no estoy muy lejos. Me toca como con cuidadito pasar por todas las losas levantadas. Me encanta lo rápido que el zorro pasa de... Yo digo, ¿qué? Ah, pues yo hago esto y me importa un culo todo lo demás. ¿Es el zorro? Sí. Usted no encuentra mucho así entre las ruinas ahora que se ordenó todo lo que les había contado antes. Entonces, más que una edificación súper compleja, esto era como un domo abierto con algunas bancas y solo el altar. Y una estatua en el centro, ¿no? Lo único que nota es un símbolo que tal vez ya había visto, que es una estrella de cuatro puntas. Está tallada en la estatua y no más. Una estrella de cuatro puntas con un círculo en la mitad. Se saben, como por lo que han leído así por encima, por lo que recuerdan de su exploración hace unos minutos, que ese es el símbolo sagrado de Mistril. Una edad de la magia que ya murió, pero no más. Si yo fuera una civilización antigua y tuviera que guardar un arma para matar dragones, ¿dónde la pondría? Mientras ellos tienen... Porque suena como algo legendario y templudo. Yo creo que me parece súper edificante, yo voy a empezar a hacer un ritual de detectar magia para verlo. Podemos usar edificio por edificio e ignorar completamente a Alex. Podemos revisar ya mientras Alex hace sus cositas raras que nunca nos comparte que encuentra igual. O podemos lanzarle Firebolt a Alex. Podemos curar a la pelota mientras Alex hace eso. Alex obviamente no se está enterando de esto porque se hace un sechizo. Bueno, pues esperemos a que Alex termine y yo quiero estar solo muy atenta a que como a cualquier indicio de movimiento vida a otro bicho que se nos acerque. Entonces estoy con el hacha en la mano como cerca a Alex esperando que la podamos cuidar. Sí, tú estás súper pendiente mirándolo al lado, no se oye nada, 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 las respiraciones de ustedes, las palabras arcanas que está diciendo Alex. ¡Habala, jamen, jamen, jamen! Y ocasionalmente de pronto alguna pequeña brisa. Yo cojo mi cuerda, se la amarró a Mive como haciéndole un arnés. Y la horca. Y veo si puede caminar. Mientras, mientras, mientras Alex está a seguir su ritual, quiero saber si Mive ya puede caminar por sí sola. Porque ya me dijeron que tenía como unos dos, tres añitos humanos que parecía ya que había crecido harto. Entonces quiero saber. Digamos, el único modo que le conocían a Mive era como tortuguita, como tirado en el piso, boca arriba y como no moviéndose. Pero esta vez cuando llega al piso usa sus pequeñas garritas en sus tres deditos. ¡Ay, no! Para empezar como a darse la vuelta y se empieza como a arrastrar por el piso. No camina, pero sí eventualmente llega como una especie de gateo. Y es muy raro porque su gateo es como agraciado y con unos movimientos un poquito como violentos. Es como ver a una araña pero de cuatro patas arrastrarse por el piso. ¿Y se va? ¿Se va lejos? No, como que anda por ahí. Yo quiero saber qué le interesa a Mive y me voy detrás de él a ver si está encontrando algo. Si Mive encuentra el arma, me vuelvo fan de Mive. Ya ahí sí, nada que sé. A Mive se acerca como uno de esos pedazos de moca que hay por ahí y se lo trata de comer y se lo escupe como con mucho asco. Se emputa con el móvil y le empieza a pegar mini puñitos. ¡Ay, ya me está enterneciendo! Sí, es adorable y peligroso y horrible. Le empieza a pegar puñitos. Tiene dos años y está agrediendo físicamente al moho. Al menos no al zorro. Al monstruo. Al monstruo. Al monstruo. Pero no me está agrediendo a mí. Entonces yo voy detrás mientras... Yo estoy esperando ya a Alex mientras veo a mi pequeño hijo araña. Sus primeros ganteos. Eres muy lindo. Me parecen más lindos los pequeños puñitos. Lo cual es que eso es algo que sí le gustaría guaraní. Eso me preocupa. Es como... Sí, hijo araña no hace mucho más. Alex acaba de lanzar su ritual. Y en esa zona la única magia que hay es el anillo, creo que tiene Alex. No, el zorro. El zorro, sí, sí. Yo tengo ese amuleto. Y el amuleto de Alex. Y yo nada. Pero hay algo raro sobre la piedra y sobre todo lo que... Es como si hubieran hecho un hechizo antes ahí. O sea, tiene como un ligero brillo por ahí. Todo. Todos los objetos que son como piso, murallas, techo, edificaciones. Pues hasta donde da el rango. Como si era un brillo que emerge de todas las edificaciones de todas partes. Yo levanto a Mide con cara de sorpresa y les pregunto. ¿No será que el metal no es un arma, sino un material con el que se construyen armas? O sea, si son las piedras y todo con las que podemos construir armas para vencer al dragón. Como el polvo ese azul de la mina. Pero ahora es esto. O sea, estamos rodeados del metal y podemos hacer armas o cosas con él. Puede ser. Y sacó un bichito y traerlo y se lo dio. Mientras dices eso. Mientras digo eso. Porque soy una madre preocupada. No creo. Yo sí creo que es un objeto. Y que esos soldaditos que despertamos en el otro lugar. Lo que hacían era extraer material para hacer metal. Ajá. O sea, el metal es una, qué sé yo, aleación mágico. ¿Hay algún indicio de biblioteca en este lugar? ¿Hay internet? ¿Cuál es la clave del wifi? ¿Hay algún lugar que diga arriba en carta 98? Oye Siri. ¿Cómo están de lenguajes? Yo hablo común y dracónico. Yo hablo común y enfermar. Yo hablo mierda. Yo hablo mierda. No, creo que yo solo hablo el fico y común. Escuchan una voz y no entienden nada. Muy pocos, pero algunos de las, así, si viendo a lo lejos, de los edificios tienen, digamos, un arco en la entrada y en el arco está, digamos, lo que ustedes imaginan será el nombre del lugar. De los valles no a saber. En unas runas que. Pues yo quisiera encontrar algún otro lugar que nos cuente más la historia de este lugar, que no solo el mural que está ahí. Entonces, no sé dónde más buscar como que haya algún tipo de libros, graffiti, rap, conciencia en la ciudad. Que nos cuente. ¿Hay algún lugar donde se nota que hay como más de este manto mágico del que Alex está viendo? Tal cual, a medida que Alex se mueve, simplemente cambia las cosas que alumbran porque el área del hechizo cambia. Ah, ok. Pero un poco como que todo. Bueno, yo quiero, estamos cerca de la plaza, ¿no? Sí, están relativamente cerca de la plaza. No hay ningún lugar, además de este gran mural que vimos en la mitad, que contaba como la historia de esta ciudad, que pareciera ser como un, además de un templo, una biblioteca, academia o algo así. Notas dos cosas solamente, nada así que se vea como, uy, no, esto definitivamente es un repositorio de conocimiento de algún tipo, pero ves que hay construidos casi que alrededor de la plaza, hay seis edificios como mucho más grandes. Como que tú miras a tu alrededor y lo que notas es como, es como si la plaza estuviera rodeada por seis edificios, no están súper cerca de la plaza, pero hay seis edificios muy grandes, muy notorios, entre como las torres ahí medio como en diagonal y eso, tú ves que estos seis edificios se mantienen derechitos hacia arriba, son bastante altos. Hay un puente que tú alcanzas a ver que los conecta a todos rodeando y todos están equidistantes, es como si hubiera un anillo de edificios casi alrededor de la plaza de alguna forma. ¿Y tienen algo en especial, como alguna estatua, una gárgola que los...? No, simplemente son súper altos y... Me encanta lo específico de la gárgola. ...tienen seis lados. Una estatua de la gárgola que se despierta en la noche. No son rectángulos. ¿Los edificios tienen seis lados? No son, sí, no son rectangulares, sino son hexagonales. O sea, seis edificios hexagonales, eso no es casualidad, ni por el putas. Sí, se nota muy diseñado. Ustedes dirían que son casi el mismo edificio seis veces, ¿sí? Yo quiero empezar como yo hago la Identify, que es empezar a intentar contar la historia de lo que pasó con este material, pero entonces empiezo así vagando hasta que poco a poco me voy encontrando la historia real de lo que pasó. Entonces empiezo así como... Es otro ritual, pero que parece que fuera un loco hablando solo, contándole historias a... Tú siempre sacas como unas gemas y cosas así, ¿no? Sí, además él la Identify es con una gema, entonces mirando la gema así como... Súper sollado. Alex me cae bien igual. Pero con movimientos súper sexistas, porque sabes, sí. Sí, usted empieza ahí como... Ahí, turqueando. Está la historia de la piedra que era súper fuerte, no. Está la historia de la piedra azul que hablaba, no, no. Está la historia de la piedra que nadaba, no. Mentira, está la historia de la piedra que volaba, y sí. ¡Ah! ¡Esta relación es voladora, perro! Toda la piedra que está por ahí, ese brillo mágico, es... Antes volaba. ¡Wow! Esa es una de las ciudades voladoras. Esta vuelta mierda es porque se cayó, me imagino. Exacto. Tiene todo el sentido del mundo. Pero entonces la gente de Neteril tenía estos sitios voladores. ¡Y eran muy poderosos! ¡Y eran muy poderosos! El material no es lo que le hacía daño al dragón, entonces sí puede ser un arma. La cosa mágica, seguro, eran los resquicios de haber volado. Sí, exacto. Miremos los edificios... Los seis edificios de hexagonal. Sí, los edificios que nos están gritando... ¡Vaya! ¡Somos importantes! ¿Qué tan altos eran cuando ya son altos? Son bastante altos, no son los edificios más altos de la ciudad, pero tendrán unos ocho pisos, que de por sí para ustedes eso es imposiblemente alto, y ningún edificio tan alto lo habían visto. Recuerden que ya hemos visto ascensores. Si somos Scooby-Doo, yo soy Daphne y Fred. Y yo soy Scooby-Doo. No, yo soy Scooby porque tengo a Scooby. Tú eres Vilma. O sea que lo importante de esto es que Alex siente mucha tensión sexual consigo mismo. Todo el tiempo. Bastantemente. Pero también es importante que nos vamos a dividir. No nos vamos a dividir, no nos vamos a dividir. Por más que Mive sea Scooby, no nos vamos a dividir. ¿Y lo harías por una Mive galleta? ¡Ay, no! Además, ustedes ven que es como si hubieran construido una mini ciudad alrededor. Pues mini, mini, mini. O un mini barrio, más bien. Alrededor. Todos son como edificios bajitos. Les recuerda mucho por la disposición. Como en corredores alargados, como si fuera alguna especie de mercado. ¡Uh! Vamos ahí. Divina, buenas divinas. No, no, no. Never split the party. No. Vamos al que esté más cerca. Digamos el número uno. Sí, llámame la mini ciudad. O sea, hay un edificio que está rodeado por una mini ciudad. Sí, uno de los seis edificios hexagonales. Vamos a decir. Está rodeado de unas pequeñas casas muy bajitas. De hecho, son las únicas casas que han visto casi. Y eso es lo que les da la idea de que pronto eran como tienditas. Sí, yo tengo muchas ganas de ir. Es porque esos edificios son los únicos que me hacen sentir cómodo. A pesar de que están en la mitad del desierto, como que todos estos edificios que los rodean proyectan mucha sombra. Y entonces no están con el sol pegándoles encima todo el tiempo. También estos puentes, lo mismo. Sombra, sombra, suficiente. Listo, vamos al primero donde está el mercadito y tratamos de entrar al primer edificio. El zorro se queda rezagado unos segundos pensando a ver si se va a otro edificio o no. No tenemos cómo comunicarnos después. Los edificios están bien separados, ¿no? No es que sean como un conjunto residencial, es más como bastantes cuadras entre edificios y edificios. Pero al final decide que es más seguro para Mive estar con una party y que ellos puedan ayudarle a cuidar a Mive. Entonces va a seguir con ellos, pero entonces viene un poco rezagado. Bueno, bien, yo quiero empezar a mirar las casitas, los que parece ser el mercado antes de entrar al edificio. Si usted mira por una ventana donde las casitas son edificios de uno o dos pisos. Digamos que si usted tuviera que compararlos con edificios que ha visto, es como la casa de alguien acomodado. Pero al mirar adentro, si lo que ve son un escaparate de algún tipo o hay algún maniquí caído, sí, por ahí. Esa gente era muy opulenta, esta es la vida que yo me merezco. Sí, o sea, de hecho, estos son los edificios más miserables que usted ha visto. Y usted diría como si yo hubiera una casa de estas, yo lo logré en la vida. La hice re bien, sí. Yo quiero ver si hay algún objeto cool como para llevarme por ahí. Un amulet, unos collares, unos aretes. Dale, un vistico. No sé, algo ahí, cualquier cosa mágica. Sutil, sutil. Entonces, usted metes a una de estas casitas y hay un montón de tarritos de cristal rotos por todas partes. Como si alguien hubiera entrado a una tienda de especias y hubiera tirado todo al piso y todo se hubiera mezclado por ahí. Ok. Pero un tarrito está intacto, es un tarrito de vidrio chiquitico y adentro tiene alguna sustancia muy aceitosa. Lo vuelvo a ver si es como algún aceite de coco. Para el pelo. Para el pelo. Uy, se la hiciste a un bolín. Ese aceite huele un poquito picante, tiene algún picor. Pero también tiene otros olores que te sugieren que no es comestible, que se parece más como algo con lo que uno de pronto repararía una herramienta o... Ok. O de pronto como que le echa una espada para que no sucede, algo así, sí, como ese tipo de aceites más bien. Yo lo guardo para luego hacerle como algún mantenimiento a mi hacha. Yo voy con mi B, un poco más rezagado entonces, y me acerco a la primera tienda. O sea, voy con mi B, cargándolo al frente como radar. O sea, donde mi B quiera entrar, entro yo. Yo lo gateando. No, me demoró mucho y ya me regañó para mí. Entonces, yo alcé y voy como, veo que quiere entrar a un sitio, entro a ese sitio. Como si fuera una varita detectando agua. Exacto. Voy a confiar en el sexto sentido de la araña. En el sentido arácnido. No. Ustedes lo saben, estoy confiando en el sentido arácnido. En el Peter Tingle. ¿Me hace algún sonido asqueroso, gutural, enfrente de una de las casitas? Y usted interpreta eso como interés. Entonces usted se mete, se mete allá, ve que la puerta está caída. Esto es algo que nota también. Este es de los únicos edificios que han visto que tienen madera. Parece un sitio lleno de como de, o que alguna vez estuvo lleno de libros y de papeles. Pero ahora lo que hay son puros como portadas de cuero. Pero usted saca y la abre y lo que cae es polvo. O de pronto ahí es como una vaina putrefacta. O de pronto unas cuantas hojas amarillas en la mitad de un bloque así grueso de pergamino envejecido. Pero no hay nada, ni siquiera moderadamente elegible. Sin embargo, entre todas estas libros viejos, viejísimos, mal conservados, encuentra una cosa vagamente elegible. De pronto se ha conservado porque está hecha en cuero y hizo como un pergamino enrollado de cuero ahí. Es cruel mágico. Yo lo abro. El mitral está en la lechita. Es como, es una carta de Weasel. No. No lloren por mí. Yo ya estoy muerto. No, en realidad lo que usted ve es en una tinta muy bonita, morada. No estamos seguros como hicieron tinta morada, pero una tinta morada. Hay algunos símbolos que usted ya está empezando. Ah, no, usted los conoce. ¿Es algún tipo de lenguaje más mágico? Como esa adaptación del draconiano que todos más o menos conocen, que es el lenguaje en el que se escribe la magia. Sí, no están seguros como en el tema de que sea un scroll mágico, pero sí es un scroll que contiene anotaciones sobre, o de pronto un hechizo. Entonces yo cojo todos estos cueros y estos lomos y estas tapas de libros viejos desgastados, las apilo, y cojo el scroll y salgo y grito, ¡Guaradí! ¡Encontré la puta biblioteca! Y los voto así al piso, porque en Guaradí estaban las casas de distancia, pero... ¿Yo alcanzo a escuchar el grito? Sí, 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 sí. ¿Entre lo que votó? ¿Está el scroll? No, ahora el scroll lo tengo. Ah, ok. Para cuando ya salga. Sí, por ahí no se va a encontrar la biblioteca. Y yo, eso no sirve, y cojo uno y te lo lanzo en la cara, el más podrido que tenga. Yo cojo otro y te lo lanzo en la cara, te lo esquivo y le digo también, encontré este pergamino y se lo pasa, pero no lo puedo leer. Yo lo cojo y lo puedo leer. Tú identificas las runas individuales, pero como siempre que te has enfrentado al idioma de la magia, es como... Sí, las letras que usa tu lengua nativa, pero como combinadas de maneras que no entiendes. Eso ya no se había pasado en... Más o menos cada dos capítulos, pero... Sí, es como que todo es tan draconich, pero... Pero no, pero no. O la gente habla draconich, pero no la cansa es a coger bien, o las paredes, tienen preguntas así. Sí. Casi, pero no. Normalmente es porque ese es el idioma de la magia que usaban los mismos... Yo te digo eso como Alex, esto lo escribían como los dragones. 16. Sí, es un scroll arcano, que tiene tres hechizos. Ah, yo no sé hacer magia. ¿Equipo magia? Yo... ¡Mira, no tienes magia! Pero quería participar. En el momento en el que tú dices como, parece que hay tres hechizos, yo... Digo, no tengo magia y me pongo a hacer flexiones en el suelo. Pero es ese demonio de... Qué horrible. ...de Good Place. ¿Alguien nació? El sin camisa. ¿Se puede tomar unos 20 minutos, media horita para...? Sí, yo... Cada vez que encontramos algo medianamente interesante, yo paro un buen rato mientras enseñan a mí a caminar... Yo quiero seguir... Quiero seguir buscando, quiero ir a esa biblioteca, o sea, quiero entrar a la habitación donde estaba el zorro, a ver si hay más cosas en dragón que yo pueda reconocer un poquito más fácil. ¿Y hay algo como un estandarte de una familia o alguna cosa como que identifique...? Pareciera que las únicas cosas que han sobrevivido es realmente el paso de las épocas acá en esos... Alguna madera que no se ha terminado de podrir y las cosas que son de piedra, pero el resto... Pues yo creo que me tomé todo el tiempo que este man se está haciendo su... Sí, tú estás ahí, ahí escarmando y oyes una voz. Todo está listo. ¡Ah! ¿Qué? ¿En dónde escucho eso? Escuchas esa voz, simplemente. ¿Y es una voz que reconozco? No te da miedo, yo no... Y la voz se pierde ahí, es como si dos personas estuvieran teniendo una conversación. Yo me giro hacia donde esté la voz. Hay dos personas caminando por la calle, digamos, tú sales a mirar, por la ventana ves dos hombres, uno es alto y fornido y se ve mucho mayor que el que está a su lado, que es un tipo joven, pelo corto, muy ordenado, el tipo un cambio, otro masivo, tiene una barba negra así y largotota. ¿Y se ven fantasmales como el niño que vimos antes? Se ven totalmente traslúcidos, completamente, y pasan de una manera que fácilmente te podrían ver y ni siquiera te determinan. Sí, yo estoy... El zorro... Sí, está por ahí cerca, un poco más lejos y también por allá los ve pasar. Oye, está en un acoso, usted sí está como concentrado tratando de identificar este pergamino. Pues son como ecos del pasado. ¿Y eso siguen hablando por allá en la distancia? ¿Ustedes los escuchan? ¿Qué más dicen? Sí, el maestro Krasus dice que solo las mentes pequeñas le temen a la grandeza, Lerón, pero la verdad es que no he podido dormir desde que nos contó su plan, yo... Y por ahí se oye ya, ya como que se oye muy, muy lejano. Yo corro a ver si los sigo escuchando, quiero acercarme. Tú te acercas detrás y ellos siguen ahí caminando y tú los ves y están hablando, pero ya no... Ya no oigo nada. No se oye nada, sí. Y al ratico, ¿no? Como que giran en una esquina y ya no están. Me volteo y miro al zorro como... ¡Wow! ¿What? ¡Wow! ¿Escuchaste lo que dijeron? ¿Qué es esto? ¿Fantasmas? ¿Del día? ¿Ecos del pasado dijiste? ¿Acaso? ¡Ecos del pasado! Así se llama el sexto álbum del zorro. Es como mi sexto álbum, Ecos del pasado. Yo quiero saber si alguien me ha contado esto en los múltiples bares en los que he estado. Ok. He escuchado historias sobre fantasmas o ecos del pasado. Oced ha oído de esas cosas, tal vez, pero muy poco. Usted sabe que a veces cuando hay de pronto efectos mágicos muy poderosos o muertes súbitas o en general mueren personas con alguna sensación de no haber acabado su trabajo en la tierra o de pronto algo de apego o alguna idea muy fuerte que los mantiene atados al plano terrenal. Como que no se van por completo. Claro que esto que está viendo no es precisamente fantasmas, al menos desde su entendimiento. Como que la idea de fantasmas como un espectro, como una suerte de ser no muerto que, digamos, tiene la capacidad de hacer daño. Usualmente es algún tipo de entidad hostil. Lo que más le suena es que estos sean fantasmas, pero no ha oído de fantasmas. Pues que siempre actúen como si no están ahí y como que... O sea, son ecos del pasado. Sí, eso es una manera económica de definirlos. Estoy completamente segura que lo que escuché fue un lenguaje que entendí. Sí, eso es lo más raro. Ahora que sé la palabra tuntartart. ¿Segura que la sabes o no es tan seguro que la sepas? Tuntartart. 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 Esto es más divertido que TV Autifones. Tuntartart. Ahora que sé eso, ¿cómo que la puedo reconocer? Es un chico de inteligencia, no es tan difícil. ¿Cuánto dicen? La jinxió, la jinxió completamente. Ustedes han oído esa palabra ser mencionada recientemente. Zultantar es la capital, o era la capital hace siglos, del Imperio de Néteril. Era una de estas ciudades flotantes. Ah, no era la torre de Zuntartartart. Pues él se refirió a algo como la torre de Zultantar. O sea, hay una torre en esta capital muy importante y podemos estar acá. ¿Podemos estar acá? No, no creo porque si no dirían en la torre. Ah, claro. O sea, como el arroz chino le dicen arroz en China. ¿Qué? Qué gran argumento, lo amo. Pero la bandeja paisa le dicen bandeja paisa en Antioquia. No, le dicen bandejas. No, le dicen bandeja paisa. Son paisas. Le dicen el metro paisa. ¿Qué van a decir? La bandeja paisa. De pronto la cultura de Zuntartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartart ha estado como investigando con mucho cuidado un pergamino. Sí, tiene tres hechizos este Skrull. Charm Person, Katz Grace y Darkness. Se acerca a la base de esta torre, ve que hay una puerta, se debe levantar de alguna manera como a presión, o sea, la puerta cae y así cierra, no es una puerta de madera que simplemente puede empujar. Y es como un gran trozo de piedra con forma de puerta, más que una puerta así, pues, separada con bisagras y la cosa. Como la mayoría de edificios de este sector que han visto, el arco de esta puerta tiene un nombre encima. No lo identifica, obviamente, porque no conoce la lengua y tiene también la puerta en un orificio ahí, en todo el vértice. ¿Qué tan grande? Se diría que alrededor de unos 80 centímetros, un metro de de diámetro más o menos más o menos del diámetro de la esfera con la que se que encontramos en la mina. Sí. Ay, yo la estoy cargando. Sí. Llámeme, llámeme. Yo meto la cabeza. Lo odio, lo odio, lo odio mucho, lo odio mucho. Veo que hay ahí. Sí, en ese es... Pongo el dedo, a ver si hay polvo, lo lamo. Te meto la cabeza en ese orificio. Lo que hay allí es... Mo, Mo, Mo. Mo, hagan Mo. Mo mortal. Mo mortal. Hay como... Hay como una especie de... Caquita de pajar. No, interrumpido, muy, muy similar a... a como ese... centro del complejo que estuvieron explorando ayer. O sea, no. Cuando ha puesto un personaje no es idiota. Ya caigo en cuenta. Y corro hacia... Y le digo... ¡Préstame la bola ya! ¡Dame la bola ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Y yo... No hay tiempo para preguntar. Pues sí, te corro detrás de ti y no te la doy. No, dámela. No sabes parar, te vas a correr. Pues... ¡Dame la bola! ¡Dame la bola ya! ¡Dame la bola! Ustedes dos empiezan a correr detrás. Está Alex leyendo el... el pergamino con más... interés que lo que ustedes están diciendo y empiezan a oír gritos. Muchos gritos de mucha gente como... Y el piso está temblando. ¡No, qué miedo, qué miedo, qué miedo! Le hacen una salvación de Wisdom. ¡Ay, no! ¡13! ¡Fuck! ¡10! ¡18! Ustedes de repente sienten que la superficie en la que están en toda la ciudad se ladea. ¡No! Y es como si estuvieran cayendo. Se sienten caer una larga distancia hacia el piso como que incluso la ciudad se separa de ustedes y ustedes están cayendo un poco pues rápidamente. Y están gritando y hay mucha otra gente gritando aunque ustedes no los ven. Y pum, de repente paran y todo está en orden. Pero el zorro está inconsciente. Se tiraba en el piso. ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Despierta! Eso le pasa por gritón. No va a ser como... ¡Que acaba de pasar! ¡Signos vitales! ¡Que acaba de pasar! Sí, yo le tomo. Tiene... Está... Vivo. Lo acomodó como cargándolo y le echó un poquito de agua en la frente. ¿Cómo está Mive? Mive está... casual. ¿Vivo? ¿Vivo? ¿No se siente? No. Es que esto fue un ataque de psíquico ahí raro. Oiga, Zorro. ¿Estás bien? Zorro. Sí, usted se despierta ahí... ¡Abre pegle! Oyendo... Así. Oyendo como las llamadas de... de Guaraní. Yo miro hacia los lados donde estoy, pero no nos caímos. Parecía ser una ilusión. Sí, de lo que usted recuerda, o sea, esa ciudad se desplomó del cielo, pues, y ustedes empezaron a caer todos como... desorganizadamente, incluso con la ciudad. Parece que hace parte de los ecos del pasado. Pero escucharon mucha gente gritar. Sí, también he escuchado mucha gente gritar. Al parecer, revivimos la escena de la caída de la ciudad. Y lo siento mucho por decirle esto, pero mi be está bien. Gracias, Alex. Sabía que podía contar contigo para cuidar a mi bebé. Zorro, ¿a dónde querías llevarme y cuándo corrimos? La bola se pone ahí al lado de la torre, creo. Yo volteo a mirar el hueco y cojo la bola y la alzo y la enchocó ahí. Sí, ustedes levantan la esfera, cabe preciso, solamente se raspa un poquitico contra los dos cilindros que hay ahí arriba y abajo y ven, sí, como que estas runas que hay talladas en la esfera se iluminan y no pasa nada más, pero está como iluminada. Alex, esta parece ser otro mecanismo parecido al de la mina. Sí, analizámoslo. Miren, si encuentran algo por el estilo, yo voy a empezar a hacer mi ritual, con permiso. Y empiezo. ¡Ay, Dios mío! Un ritual que es súper sexy. Además, ¿ocurre algo más además de las lucecitas que se prenden y eso? No, así como que haya como un panel falso en el piso. Algo así, ¿no? Tú decides buscar más cerca la puerta guaraní y lo que ves es que más o menos a metro y medio del piso hay un par de, digamos, de estos pequeños paneles que se hundían como botones rocangulares. ¡Zorro, zorro, 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 zorro! ¡No! ¿Por qué le dijiste? Porque estamos buscando entre los... Uno encima del otro. Mira esto. Y están así como súper cubiertos de mugre y de polvo. ¡Soflo! Yo cojo a Mive y dejo que Mive escoja cuál botón presionar. El de arriba. Sí, Mive se acerca y presiona. Le da un puñito. El de arriba le da un puñito. Un manito así. Porque su manito no es muy hábil y además solo tiene tres dedos. Eso parece lo que parece más que no es una tortuga ninja. Ustedes oyen como un pequeño rugido metálico y luego simplemente piedra raspando sobre piedra y empieza a levantarse la 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 puerta. Ustedes dirían que es un gran lobby y una recepción 40, 50 metros hacia el fondo. Un gran espacio con una especie de recibidor. Hay algunas estatuas haciendo como una suerte de corredor en este espacio grandotote. Al fondo se ve una mesa que claramente parece una recepción de algún tipo como incluso hay dos sillas allí puestas y unas escaleras dobles que van dando la vuelta en espiral para subir por la torre. Yo quiero entrar a ver si hay algo sobre esa mesa o si hay alguien ahí o si hay un bicho o algo. No, pues no no hay muchas señales de vida en verdad todo es súper polvoriento. En esa recepción lo único que ves es un tintero con una pluma adentro y un gran libro así gordote. Y si lo abro ¿qué pasa? ¿Qué dice? Son varias columnas como de de íconos. ¿Como registro? Sí, parece un tipo de registro o algo. Si usted ilumina un poco más este sitio las estatuas son curiosas son de gente que no se ve ni muy imponente ni muy heroica ustedes dirían y digamos hay como unas señoras que ustedes si una estatua es como una señora de unos 55 años con gafas ¿Con gafas? Sí eso es algo que ustedes no han visto casi nunca pero saben que en algunos lugares hay gente que utiliza como este trabajo en vidrio para amplificar un poco mejor su visión pues esto es otro es como un tipo que se ve así súper viejo y va cargando como un montón de libros bajo el brazo Ahora sí creo que ahora sí encontramos la biblioteca Ahí yo salgo recojo los cueros vuelvo a entrar y le digo ¡Encontra! Ya se las tiró Alex y yo ya estaba terminando Hechizo Maldito Yo subo las escaleras y veo si hay cuartos en el segundo piso Hay un lobby más pequeño en el segundo piso también lo que pareciera ser una recepción o una mesita que está puesta ahí como en la mitad de un gran corredor y hay un montón de puertas al lado y lado de este gran corredor y un poco el segundo piso es eso es como el corredor puertas al lado y lado la mesa a la mitad y las dos escaleras siguen una cada lado de la torre ahí no hay como ocho cuartos en total dentro el que esté más cerca de la escalera que allá si ustedes van a tin coge unos coge cualquiera se acuente que este también tiene puertas de madera que es algo que no había visto antes en las estructuras solo es un un escritorio una silla y en la pared ahí pegado un montón de papel que se ve ya súper súper viejo entonces como que se alcanza a identificar algunas líneas de la tinta sobre este papel súper amarillento no sabe muy bien qué es lo que hay pegado en las paredes se ve como unas líneas y unas cosas medio o sea que no parecen la escritura con la que se han encontrado ya varias veces sino como unas rayas ahí medio identificar les diría usted que es algún tipo de dibujo de arte y solo está ese escritorio y la silla y en el escritorio en el escritorio también hay arrumadas algunas de estas hojas y usted ve que el escritorio si grande tiene algunos cajones pero los cajones no están es como si hubieran cogido los contenidos de los cajones y los vieron como simplemente lanzado sin ningún cuidado contra la pared y hubieran dejado eso ahí pues yo me voy al siguiente cuarto y si veo lo mismo bajo y les digo como la misma manera sí parecen ser las cosas que hay en este segundo piso parecen ser como algún tipo de oficinas o de cubículos o lugares de estudio y todos ellos tienen o en las paredes o en los cajones o puestos de pronto sobre mesas estas hojas como con esas líneas que él cansa ver débilmente pero yo bajo y le cuento eso a la Bárbara y a y espero que Alex termine para contarle pero pero pareciera como que alguien lo sacó o tú crees que fue con la caída del edificio pero pues los cajones no están volteados ni nada y parece como tener cosas adentro entonces yo creo que más bien fue como caída y ya todo está raído hubieran como nada si quieres sigamos buscando edificios que se puedan abrir con la esfera o sea este era como un lugar de registro pareciera usted acaba si usted ve algunos conductos como de esta energía mágica pero no es algo tan tan vasto como en el otro tan vasto como en ese complejo en el que están ahora digamos como que usted si ve que hay algunas líneas pues de runas que brillan ligeramente amarillas hay una que lleva de la esfera a el panel de la puerta si y otras así de hecho siguiendo las líneas usted puede encontrar como a veces se tienen frente a paneles entonces por ejemplo adentro casi que contra digamos en el mismo lugar de la pared en el que está el panel que usaron para abrir la puerta hay otro panel también que es un es un único botón bien se ilumina la habitación también con esta luz ligeramente azul yo aprendí la luz fui yo y las dancing lights pues vamos al siguiente edificio pero por uno de los arcos o pues podemos ver si en llevarnos la bola y ver si en el siguiente también hay un un conector o este es un conector único y se conecta por los arcos ah como si hubiera una central que conectara toda la ciudad sí porque también acuérdense que para lo que hemos visto que la bola está haciendo en este momento no está haciendo ni una vigésima parte de lo que estaba haciendo en el complejo grande ok o sea ustedes desembusquemos el central que prenda toda la ciudad digamos entonces yo salgo desencajó la bola ustedes están ahí saliendo de este de este edificio y Alex como que para en seco y se agarra el pecho y usted está súper súper triste se siente como no sé como no sé si es una tusa o si extraña a alguien o se murió pero se siente muy muy mal y él empieza a hablar se ha ido donde está donde está ya no la siento estoy muerto no entiendo Alex Alex y ustedes ven que él está así como diciendo esas palabras como si estuviera muy muy angustiado y lanzan una percepción 19 18 más si los dos los dos perciben vieron el futuro el presente y el pasado lo que ven es que estoy cogiendo a Alex como Alex que te pasa Alex tiene los ojos en blanco no ven sus pupilas me está ahí como no la siento que Alex Alex ¿estás bien? si se está ahí golpeando y él no o sea su piel se enrojece y su cabeza con el golpe pero no para de decir eso cojo la mano de Alex y le pongo un dedito en la boca a mi bebé un poco no a ver si el mordisquito de mi bebé lo revive el mordisquito de mi bebé me puede quitar el dedo ok yo Alex yo sostengo a Alex de los hombros y me quedo como tratando de que no vaya a convulsionar algo así como tranquilo ya despierta sosteniéndome muy duro para que no convulsione si no soy médico donde está donde está la magia donde está y se despierta es raro porque usted está ahí se está como caminando y de repente lo agarra guaraní como así que donde está la magia Alex aquí está cual magia cual magia que viste vio algo se acuerda no usted iba caminando de repente guaraní lo agarró así re duro ¿qué pasó? Alex se pánica un poco con el corazón ahí como bombeando duro pues es que claro lo agarró guaraní que una de un bárbara lo agarré a una hacia las malas le saliera el corazón a cualquiera eso no te debería asustar porque nosotros somos panas yo no dije que fuera del susto ay no se va ante mi casa bueno yo te yo te cuento lo que acaba de pasar como Tim paraste Tim dijiste Tim ojitos blancos todo casi pierde un dedo le digo yo no le voy a decir como sentiste que te caíste o algo yo no me acuerdo de nada viste algún fantasma de los que estamos viendo no no me acuerdo pues Alex nada distinto de lo que ustedes han visto lo que hemos dicho que todos hemos visto Alex y no me acuerdo de nada de lo que ustedes me están diciendo él cambió la voz cuando dijo todas estas palabras como si fuera la voz de otra persona un poco es como Alex se te metió un bicho de esos satán no me siento violentado si un fantasma al parecer intentó hablar a través de ti ¿de dónde viene ese susurro? ¿de dónde viene ese susurro? trato de percibir de dónde viene no hace percepción yo también estoy ahí súper alerta ¿pueden hacer también? sí también 19 14 ninguno lo le puede como decir uy viene de tal esquina detrás de esta estatua no pero tú oyes al menos que es como parece una oración es algún ritmo y solo alcanzas a identificar entre las cosas que está diciendo místil protégenos místil protégenos místil protégenos pero pero también está diciendo otras cosas que no entiendes ¿liliputenos? no místil místil protégenos ah místil protégenos entonces tal vez ya sabemos por qué se cayó la puta ciudad porque mataron a místil y se acabó la magia claro sí y sienten mucho mucho frío no 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 hay viento ni nada pero bajo la temperatura son por ahí las 3 de la tarde o sea el sol le está pegando ahí van a llegar esos bichos los bichos sombra ay debemos volver a tu lugar ¿cómo está Mive? Mive usted lo siente como frío y él está como tratando de recostarse contra usted lo más posible como arrunchándose hacia usted usted imagina que para calentarse de hecho usted también está allá como no sé hace tiempo no sentía tanto frío y mucho menos de día en el desierto yo abrazo a Mive y lo meto dentro bien dentro de la esponqueta y le digo tenemos que salir de aquí porque se me va a morir el niño se me muere yo compré Stigitation les subo un poco y les subo la temperatura a la chaqueta para ver si el Zorro deja de chillar y yo sigo para la siguiente torre le caliento le calientó el poncho también el Zorro se devuelve antes de que ustedes estén hayan terminado de salir de la torre y se para así enfrente de ustedes tiene el pelo como caído sobre la cara y no se le ven muy bien los ojos ¿cómo así que no se le ven muy bien los ojos debajo del pelo? Zorro Zorro no está ahí se está caminando por allá por el corredor Zorro deja de joder ¿dónde está Mive? ¿está con Mive? el Zorro este se quita el pelo de la cara y su rostro está completamente desfigurado no saben muy bien por qué pero tiene los ojos inyectados en sangre las venas completamente saltadas todas y sus facciones se ven llenas de mucho mucho odio Zorro ¿qué te pasa? Zorro ¿qué te pasa? yo estoy negra ay Zorro ¿estás bien? 17 17 y 2 2 ok tú ni siquiera alcanzas a musitar y esa vaina no tú te pones pálida muy pálida de hecho se ve que ella se pone pálida y eso es raro porque soy un dragón exacto pero si vos usas esas escamas te dieran algo de brillo y tú sales corriendo completamente tienes que alejar de ahí ya no no o sea me toca como subir las escaleras lo que sea eso ojalá porque si te alejas más lo único que quieres es alejarte de esa cosa yo todavía tengo el detect magic ¿verdad? eso no es magia eso es lo que quería hacer listo pero tampoco es el zorro no definitivamente no es el zorro no es esta cosa horrenda que asusta con solo verlo y mucho menos es esta cosa horrenda que le pone la mano a usted encima y siente mucho mucho frío usted está saliendo y usted cree que estos van detrás de usted usted les va contando alguna historia sobre la vez que entró a un edificio que se veía aburrido no sé y nadie le está parando bolas nadie le está diciendo nada ni siquiera lo están como diciendo sarcásticamente que sus historias son muy chéveres y usted oye un grito así de guaraní como nadie lo siguió y el grito se voló dentro de la edificación solo iba a tener dos de esos bichos de nosotros ahí pero pero los veo o sea me volteo y los veo o sea escucho el grito pero veo hay dos figuras en la puerta una es usted no una una es Alex y la otra es alguna uno de estos sentidos como medio traslucidos que está tratando de agarrarle el pecho usted siente resto de frío 11 de año si un buen por puta cada cara en cuenta que hay dos no nos curamos es la última pelea muchachos no lo hicieron si usted esta criatura le pone la mano encima cada vez deja menos de parecerse al zorro y se empieza a volver es como una un humano de pelo largo barro y bigote pues como encandado pero también no de un color particular sino como un gris medio traslúcido y al tocarle el pecho como que su armadura se cubre escarcha y se siente eso como frío debilidad cansancio cuanto me dura el susto de mi huida cuando puedo volver al final de su turno puedes volver a lanzar así que vuelve a lanzar yo salí corriendo y es como ¿qué me pasa? estoy muy asustada o sea esto es como lo tuve el otro día como que saliste corriendo de un pueblo porque un dragón de pronto venía atrás de ti y ojalá estuvieras allá porque esto es más terrible yo veo que que Alex está con esta criatura traslúcida y como malvada si usted ya o sea esta criatura le está tocando a Alex y a Alex no dijo nada ni suena pero la cara de horror que tiene y como mezcla con una mueca de dolor le dice que no está pasando nada bueno ahí y le mandó entonces Firebolt por saber que si puede hacerle algo y creo que le doy a Alex 5 no pues le doy a Guaraní que está dos pisos arriba hay un estallido flamigero por ahí muy cerca a Alex pero no no le da y el bicho no hace nada escuchando el estallido el bicho no se inmuta sigue ahí como o sea en esto simplemente tiene la mano encima de Alex y no no ha pasado nada nada más me voy a a curar listo voy a hacerme cure wounds de segundo nivel porque estoy bastante grave listo y ahora si inicio inicio tío 25 20 20 no monstruos si pero no podemos actuar al mismo tiempo otra vez claro que si somos el equipo perfecto que va a ser quiero intentar darle a este bicho un poco de su propia medicina ok entonces quiero usar dissonant whispers entonces si él nos dice cosas horribles y nos hace cosas horribles yo quiero hacer lo mismo y quiero recordarle como su ciudad cayó al suelo y la magia se fue y todo perdió sentido desde ese momento entonces son tres dados de seis y tiene que usar inmediatamente su reacción para alejarse de mí y todo lo que su velocidad se lo permite 12 de daño si esta que tú le hago ya hacia atrás y quiero hacerme ataque de oportunidad también ah no pero entonces pero eso es como si meterle pues un punto ¿no? un punto de daño le hace como una dos daños no más bien aprovecho ese momento para sacar el rapier bien yo nunca me había guardado mi hacha ¿cuál a mí? ¿a un tema? y le creo yo estoy como ¿qué me pasa tú? he pasado por peores que esta no creo que no has pasado por peores que esta tú vas ahí como ¿será que debería volverme? no pero es que saben estaba muy fea no me voy yo no me voy ah porque soy tan cobrante no tienes ya que alejarte pues pero no te puedes acercar aún ok sorry entonces pues yo lo veo venir y vamos a meterle más inglés 9 12 invoca estos estos misiles los tres lo golpean y cada vez que uno lo golpea esta figura como que pierde algo de como algo de solidez y se vuelve más traslúcida por un segundo como si vibrara y se volviera más transparentosa unos segundos esta figura se voltea y se acerca le extiende la mano y lo que hace es rozarle muy ligeramente el rostro y se siente si como si lo estuvieran restregando un hielo en la cara así despacito ok una salvación de carisma de carisma si porque lo están excitando ay no pues 16 este hombre espectral casi que se le acerca como si se piensa que le va a dar un beso o algo así es realmente muy incómodo y aterrador y luego le grita y se va se aleja como muy enojado pues si se aleja o sea no sale corriendo pero no tengo oportunidad pero pues ya no está así como encima suyo en un momento súper íntimo me quiero acercar a chuzar al bicho y al mismo tiempo quiero decirle a Guaraní que me encantó ver una parte tan humana de ella pero que ya es momento de volver a la pelea y pues voy a atacar al bicho entonces bueno ataco 21 si haga el daño 12 de daño Guaraní te sientes motivada por las palabras de tu compañero para dejar de esconderte pero no tanto el de que la salvación de Wismarica de 8 si cada vez sientes como tengo que volver tengo que volver pero como que intentas caminar hacia allá y tus pies están completamente clavados en el piso ya cambié de lado sorrow yo tengo esta criatura aquí enfrente pues mandémosle otro otros misiles mágicos entonces 17 usted lo señala y de la punta de sus dedos sale este proyectil flamingo que lo golpea y se enciende un poco esta criatura un daño un daño y si en efecto la criatura es dañada una única vez bueno es mejor este uno que un uno intentando castear este dos si eso es cierto el espectro digamos al ver que una vez más usted lo acaba de dañar simplemente le tira un manotazo a la cara no si y si usted siente como un arañazo en toda la cara y luego mucho 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 frío 7 amigos me lo voy a morir casi como que sale como condensación pues como por ese ese golpe como que el contraste entre el frío de la mano de esta criatura y el calor de la piel del zorro como que hace un poquito un poquito esta nieblita voy a volver a intentar el Dyson and Whispers en este bicho no una vez más no lo logro 16 de daño bicho este apenas gruñe pero se va y ahora si los dos usted tiene su espada afuera bueno listo los dos los dos si 20 ambos hacen daño yo hice 11 de daño 8 años yo debajo de un mueble Alex el bárbaro el más grandito tanto Alex como Zorro sienten que sus armas no son demasiado efectivas como que cuando atraviesan esta criatura como que está ahí pero no está ahí se siente raro no es lo mismo que apuñalar a una persona sin embargo ya con la estocada del zorro esta cosa simplemente se vuelve como un torbellino de niebla se esfuma tú inmediatamente sientes en guaraní que el miedo se va me levanto y voy corriendo como ya se me quito de miedo yo hago cara satisfacción y traumatología así que el viento mueva mi cama odio lo odio y le digo a Alex jamás tuve miedo que fue eso que fue eso tan horrible que pasó ahí todo está bien guaraní ya te hemos salvado gracias estuvo horrible lo hicimos por ti yo sé está como rara muchachos las escamas se ven bastante más pálidas ustedes dirían que tiene como algunos pliegues debajo de de los ojos como si estuviera un poquito hinchada entonces ojerosa yo voy a proponer otra cosa y si descansamos si entremos a al lugar este donde pusimos la bola y como medio un lugar medio cerrado si 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 yo estoy como descansamos descansamos pues volvemos a este lugar y descansamos y luego si seguimos porque si este es el tipo de peligroso que nos vamos a enfrentar creo que es mejor estar descansados nos desentran y durmamos como íbamos conectan la bola y otra vez prendemos la luz la luz ya está prendida simplemente listo montemos campamento y durmamos ahí bueno deberíamos hacer guardias ¿no? ¿quién es el que está más herido? yo creo que yo listo entonces yo hago la primera ronda yo hago la segunda y tengo shack puedo tomar me voy a tomar el shack que asco que asco que asco el shack se calienta y está un poco como más tranquilo luego de beber casi que se le olvida el brote en las en las venas del brazo esa noche no hay ningún problema a veces se despiertan como asustados de pronto con la idea de que alguien les estaba hablando o de que sentían una mano en el pecho durante la noche o simplemente que hubo un grito usted sobre todo Zorro tiene uno de esos sueños en el que uno como que siente que se cae y se despierta súbitamente y lo recuerda igual que cuando estaba afuera como que iba caminando por la calle y pum se me fue el piso y uy que susto me desperté en general o sea no es una noche muy placentera pero se despiertan totalmente recuperados hay un detalle sin embargo guaranitos de escamas siguen un poco pálidas sientes frío más frío de lo normal despiertas como con la espalda echa un nudo dolor en las coyunturas no te sientes tan bien o sea no se quito con el sueño no se quito con el sueño ¿cuántos años tiene guaraní? son jovencitos ¿no? como 20 20 o sea como el equivalente a una adolescente en dragón 18 20 años pero ahora tienes como unos 40 28 50 ¿qué? y aquí acabamos hoy ¡no! ¡no! ahora ya eres una mil me chupó las mil me chupó los años me puso años pero no le no le ponga años a la vida póngale vida a los años ¡no! ¡mejor! ¿qué es eso? y los puedo recuperar mi juventud hay formas hay formas que nosotros no conocemos pero hay formas no y hasta aquí las crónicas de Tuluá ¿en qué enredos se meterán nuestros héroes la próxima vez? recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast y no olviden seguirnos en redes sociales esta es una producción de Estúpido Nerd grabada en Estudio Podcastero nos vemos el otro mes ¡no! 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 ¡no!